¿Qué es el equipo de Yucatán? Muchas semanas estando con ustedes para que en un tiempo después de la liga podamos estar festejando el monumento a la bandera, el ascenso de este equipo a primera fuera. La verdad es que la goberna tiene gran confianza en ustedes, tiene gran confianza en la administración y por supuesto estas alegrías que le puedan dar ustedes al pueblo de Yucatán porque este ya es un equipo del pueblo, es un equipo de todo el estado. Entonces agradecerles su presencia, felicitarlos y estoy seguro que vamos a hacer muchas cosas grandes para este gran estado que es Yucatán. Muchas gracias y nuevamente por la oportunidad de poder estar con ustedes. Gracias. 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 Con nuestro primer uniforme. Gracias. 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 Gracias.